¡Suscríbete al canal! Sin embargo, mis ángeles, les recuerdo que la abuela está enfermita, le duele una mano y le cuesta un trabajo escribir, como no tiene ni idea. Pero como ustedes son mi vicio, pues no puedo evitar hacerles el horóscopo, así que vamos a ver cómo me les va a ir esta semana. Déjenme decirles que para variar van a andar ustedes chispeantes y radiantes de muy buen humor. Y esto que tiene de malo, abuela, bueno, pues de malo nada, el problema es que van a andar súper exigentes. Así es de que libra a bajarle dos rayitas con las exigencias, con las personas, porque van a andar exigentes en todos los sentidos, incluido el amor. Si la persona no es bonita, si la persona no se ve bien, ustedes no la van a querer a su lado. No, pero que mira que esta persona es muy tonta, no importa, es bonita y eso es lo que cuenta. Oye, no compres ese coche, fíjate que ya me dijeron que le falla todo y no es buena compra, sí, pero es muy bonito. Oye, esa ropa es súper corriente, no la compres, no te va a durar nada, yo ya compré una blusa y se me rompió inmediatamente, no me importa. Es bonita y la quiero tener. Así van a andar esta semana, mis ángeles. Así que mucho cuidado, sobre todo en el tema del amor, mis ángeles. Porque les recuerdo que el que algo sea bonito no necesariamente quiere decir que sea bueno o que nos vaya a servir de algo o para algo. Pero bueno, en el amor para los casados. A ver, mis ángelitos, como ya lo dije al inicio de este video, hay que ser cuidadosos con lo que decimos porque vamos a andar muy exigentes. Así es de que nada de decirle a la pareja, oye, te ves súper fodonga, oye, que fodongo te ves, ni a nada más que panza. Mira nada más que greñas, vete a cortar ese pelo, mira, no te has afeitado. Pareces de esos vaqueros del viejo este, todos apestosos y horribles. Oye, no, bañate, yo no quiero verte así, deambulando por la casa y los hombres igual. No, hombre, cuando te conocí te arreglabas, mira nada más ahorita, calcetines, camisetas, siquiera una pijama, pero te pones mis camisetas para dormir, nada más que greñas. No, pero si parece que metiste un tenedor al contacto de la luz y ahora ese es el nuevo peinado. No, 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 ya no te arreglas nada, en cambio salgo a la calle y veo puras bellezas y luego dices que ya no te hago caso. Pues, ¿cómo? Mira nada más cómo te ves de mal. Mucho cuidado con estas cosas, mis angelitos. Yo sé que esto pasa en la realidad a muchas personas de Libra, que pues, por cierto, la mayoría de las personas de Libra sí que se arreglan. Yo recuerdo mucho a una amiguita mía que murió justamente del bicho el año pasado, que cuando salíamos fuera llevaba las pijamas, pero todas eran combinadas. No solamente que fuera el conjunto, sino que hasta los calcetines y la ropa interior tenían que ir con la pijama, porque si no, no se la ponían. Con el traje de baño y con todo era exactamente lo mismo. Esa mujer aún sin una gota de maquillaje se veía hermosa. ¿Por qué? Porque es parte de Libra, son elegantes, son coquetos, son realmente bonitos. Y ojo aquí, ¿eh? Que hay muchos Libras que son feos de vista, que uno los ve y dice, ay no, es muy fea esa persona. Pero tienen una Libra que, madre mía, después dice uno, oye, pues no me dijiste que fulana o fulano era horrible. Ay sí, pero es que tiene algo, no sé qué tiene. Ay no, lo veo hermoso. Eso es Libra. Y sobre todo porque tienen un trato bien agradable. La mayoría son alegres, son lindos, son diplomáticos, pero también muy exigentes. El problema es que esta semana van a andar a todo lo que dan con la exigencia. Y eso muchas veces, pues sí lastima a las parejas. Así que a mordernos la lengüita esta semana, cuando hablemos no solamente de nuestra pareja, de la familia política, porque esto puede hacer que tengan verdaderas guerras dentro del hogar. Ay bueno, ¿qué quieren? A nadie, pero a nadie le gusta, mis angelitos, que hablen mal de mami ni de papi. Así que a mordernos la lengüita si queremos una buena semana con la pareja. Y bueno, los solteros, ustedes igual, mis angelitos, ahí les encargo que no juzguen a una persona, igual que a un libro por la portada, ¿eh? Yo aquí no me acuerdo a qué signo le comentaba justamente esto, que muchas veces compramos un libro porque nos encanta la portada y cuando lo leemos decimos, pero pues gasté mi dinero por nada, ¿qué es esto? No, no es interesante, no es chistoso, no tiene nada agradable. Ah, pero eso sí que portada, Dios mío. No vamos a juzgar esta semana a las personas por lo bonitos que sean por fuera, mis ángeles. Libra también necesita el intelecto de las personas, porque creo que si hay un signo que es platicador, que le gusta socializar, ese es Libra. Así es de que busquemos gente que no solamente sea bonita, mis ángeles, por fuera, que también por dentro tenga algo que aportarnos. ¿Por qué les digo esto? Porque esta semana van a andar sumamente exigentes, pero la próxima semana van a volver a la normalidad y ya no nada más le van a exigir a la pareja o a la persona que esté a su lado, a los amigos, etcétera, que sean bonitos por fuera. Van a querer que las personas sean de igual a igual intelectualmente y aquí se pueden llevar algunas sorpresas desagradables. Así que bien atentos, mis ángeles. Salgan, diviértanse, pero no nada más vean a las personas que son muy lindas por fuera. Vamos a darles la oportunidad y vamos a conocer un poco más en una. Ahora, resultan enamorados de una persona que tal vez de entrada físicamente no les encantó, pero en el trato se enamoraron. ¡Ay, quítanle esas caras! Sucede, ¿cuántas veces no han ido al supermercado? Y están pagando y de repente ven un bombón hermoso por allá o una mujer súper linda y resulta que las parejas nada que ver. Eso sí, de inmediato pensamos, pues hay que ver qué coche traen y muchas veces nos quedamos en el estacionamiento y resulta que traen un cochecito peor que el que traemos nosotros y decimos, ¿pero qué le dio eso, mis ángeles? Hay personas que la hermosura la llevan por dentro. Por supuesto, aquí ya lo hemos comentado, nadie se enamora de los sentimientos, etc. De entrada ocupamos el físico, pero cuando damos la oportunidad de conocer a esa persona un poquito más allá de su apariencia exterior, muchas veces nos llevamos sorpresas. Así que ya lo sabes, Libra. Y bueno, en el tema de la salud, mejor imposible, Libra. No solamente te vas a ver hermoso esta semana, te vas a sentir hermoso. Y esto, por supuesto, que incluye que te vas a sentir bien en temas de salud. ¿Qué tenemos que cuidar? Que nos estresen personas negativas, personas que no nos gustan. ¿Por qué? Pues a Libra los Corajes muchas veces me les sube la presión. Y si queremos tener una semana en paz, tranquilos, llenos y rebosantes de salud, y aparte vernos bellos, mis ángeles, de lejecitos de personas complicadas. Todos nosotros sabemos cuáles son las personas que nos estresan, cuáles son las personas que nos hacen enojar. Toda esa gente fuera esta semana y disfrútala, porque de verdad que la semana va a ser muy buena si es que la sabes llevar. ¿Por qué? Por lo que ya platicamos de que vas a andar muy exigente. Pero si esa exigencia la llevas más bien a tu persona y te metes a algunas clases de danza o de repente te metes a un gimnasio para que te empieces a ejercitar, para que te veas más hermoso de lo que ya eres, pues aquí yo creo que ese nivel de exigencia que puedas llegar a traer esta semana lo podemos convertir en algo bueno. Entonces en el tema de la salud, nada de qué preocuparnos, simple y sencillamente mantente alejado de gente complicada. Y en el tema del dinero, manitas quietas, mis ángeles, quietas esas manitas. Nada de abrir ni la cartera ni la billetera, mis ángeles, porque cuando Libra se siente hermoso, se quiere ver más hermoso. ¿Qué hace? Pues a comprar ropita, zapatito y cualquier cosa que nos haga ver más lindos. Así que prohibido sacar las tarjetas y también contraer deudas, mis ángeles. Esas personas que van a la oficina y me los traten de convencer de que compren el perfume, la ropa, los anillos, etc. Cuidadito, mis ángelitos, cuidadito. Nada de gastar por gastar. El dinero va a estar bien en el banco, porque esta semana pueden tener algunos gastos imprevistos, mis ángeles. Todavía no terminamos lo que es la quincena, nos faltan unos días. Así es de que vamos a cuidar el dinero, mis ángelitos. Las tarjetitas las dejamos en casa, llevamos nosotros únicamente lo que sabemos que podemos ocupar de dinero y evitamos comprar a crédito. Es buen consejo para esta semana, no crean que no. Por otro lado, mis ángeles, mucho cuidado con los vendedores de sueños esta semana. Libra va a traer imán para este tipo de personas que les gusta vivir de lo ajeno. No me acepten negocios que de antemano ustedes saben que son mentira. Ya saben esos negocitos de inviertes 10 pesos y te entrego mil, todo lo que son pirámides. Ese tipo de negociaciones que al final lo que llevan en sí son una estafa. Mucho cuidado, mis ángeles, no se dejen engañar y el dinero, como ya lo dije, déjenlo en el banco. Ahí va a estar seguro y va a estar disponible cuando lo necesiten. Y bueno, en el tema del trabajo, mis ángeles, tanto brillo en candila. Que no les sorprenda que tengan problemas con algunas personitas dentro de su trabajo, diferencias de ideas, tal vez malas miradas, comentarios que de repente se enteran ustedes que hacen. A ver, mis ángeles, cuando somos inteligentes, cuando somos bonitos, cuando derrochamos encanto, ¿saben qué pasa, mis angelitos? Les van a parecer personas a las que no les parezca porque no pueden ser como ustedes. Y eso de alguna manera, pues les causa una frustración que termina en chismes, malos comentarios y demás. Si los chismes que haya sobre ti en la oficina no sean, pues cosas que te afecten, no sé, ¿ya viste qué gorda se ve? Pues bueno, mis ángeles, señal de que comen diario. Ay, ¿ya viste qué fea se ve? Pues bueno, mis ángeles, pues en gusto se rompen géneros, habrá a quien le parezcamos hermosos y habrá quien diga que somos muy feos. Ay, es que hace muy mal su trabajo, mientras que no te lo diga tu jefe, ¿qué te importa? Lo único que tenemos que preocuparnos de que no crezcan son los chismes que sí afectan nuestro trabajo. Lo demás, mis ángeles, déjenlo correr, señal de que son importantes, señal de que están brillando. Porque a una persona que no brilla, nadie le pone atención, ¿eh? Eso créanme que es así. Así que por favor, ni se les ocurra, mis ángelitos, andar por ahí peleándose con el medio mundo. Sobre todo en el trabajo, yo aquí se los digo con frecuencia, en el trabajo así nos estén llevando mil demonios. Nunca decimos nada y nos comportamos afuera, donde nadie nos vea. Ahí sí, oye, ¿qué andas diciendo de mí? Y ahí sí podemos gritar, enojarnos y lo que se nos dé la gana. Pero dentro de nuestra oficina, olvídenlo. Así que a controlarse, mis ángeles. Y salvo que sean cosas muy importantes, aclárenlas. De otra manera que no les importe, ustedes ahí van a trabajar, no a caerle bien a nadie. Por otro lado, esta semana puede haber coqueteos de otra empresa o de algún compañero que te invite a trabajar a otro lugar. Mucho cuidado, mis ángelitos. Hay que calcular muy bien los riesgos, los pros, los contras. Y si no están totalmente convencidos, no se me muevan de dónde están. Es sentido común, ¿eh? Estamos cerrando el año, así es de que más vale que conservemos nuestro trabajo. Y bueno, ya por último, mis ángelitos, hablando de trabajo y que ahí vamos a trabajar, no hacer relaciones sociales, también incluye las amorosas. Si por ahí algún compañerito del trabajo me les está haciendo ojitos, invitaciones, etcétera, cuidadito porque eso va a terminar en problemas. Hay que respetar el lugar en el que trabajamos y no mezclar el amor y los negocios porque es muy mala idea. Entonces ya lo sabes, ¿eh? Mucho cuidado. Sobre todo si la persona tiene pareja, ahorrense escándalos. Ahorrense escándalos y sobre todo quedar con una mala imagen ante los compañeros de que a ustedes les gustan las personas que tienen pareja. Ese tipo de personas generalmente las apartan de los grupos. Así que mucho cuidado, mis ángeles, a respetar su trabajo y no se me metan en problemas. Y bueno, en el tema de la familia con los amigos y por qué no algunas veces con la pareja, mis ángelitos, va a ser una buena semana en general, pero hay que evitar las tensiones como ya lo comenté. Si vemos nosotros que los temas que se van a tratar no son muy agradables o si de repente son temas que nosotros sentimos que nos pueden molestar o que nos podemos sentir heridos con ellos, media vuelta y regresamos una vez que estemos tranquilos. Esta es una semana donde van a estar muy socorridos algunos signos con los consejos y Libra va a ser uno de esos signos. Entonces, trata Libra de que si vas a dar un consejo, sea la persona correcta, porque no todas las personas son correctas para darles consejos. ¿Por qué? Porque hay personas que los consejos que nosotros les damos para salir de un problema, una vez que salen del problema, se los comentan a la persona y resulta que esa persona a la que le comentaron, pues nos ve como enemigos después. Así que mucho cuidado si sabemos que esa amiguita o ese amiguito pues tiene boca de sedazo, que todo se le sale. Mejor, mis ángelitos, abstenerse. ¿Sabes qué? Pídele un consejo a tu mamá o a tu papá o a alguien de tu familia que tenga más experiencia. Yo la verdad no sé qué decirte, aunque tengas todo para decirle a esa persona esta semana de lo que se trata es de que evites problemas. Y lo que sí es muy recomendable es alguna comidita con la familia, ya sabes, dedicar tiempo de calidad. Y nada de ponerme carita de ¡ay, qué aburrido! Ya tengo tus semanas diciéndote esto. Es importante, estamos cerrando el año y fortalecer los lazos familiares es muy bueno. Así no llegas el día de la fiesta de Acción de Gracias o el día de Navidad o de Año Nuevo, que después de meses que no te ven llegas y ¡hola! ¿Cómo están? Esperando que todo el mundo te diga ¡hola! Las relaciones familiares y el amor, mis ángeles, son como las plantitas, hay que regarlas. Así que si vives lejos, pues vamos a agarrar el teléfono y a mandar mensajitos de ¡hola! ¿Cómo estás? Date tu tiempo, yo sé que estás muy ocupado, pero para saludar siempre tienes un poquito de tiempo. Y bueno, a compartir esas experiencias de vida con los familiares que tú sientas que las necesitan esta semana. Ahora sí que dar un consejo adecuado siempre ayuda mucho. Y cuando hablamos con la experiencia, pues ¿qué te digo? Ahí sí creo que son de doble ayuda. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes. De verdad les deseo que tengan una maravillosa semana. Yo soy Gina Mateos y estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. No he podido contestar mensajes, pero de verdad que los estoy leyendo. Mil gracias, de verdad. Por ahí, Paola, después platicamos tú y yo para que me cuentes una historia que tienes que creo que la podemos convertir en una buena leyenda. Pero bueno, mis ángeles, a cuidarse mucho, a tratar de que esta semana sea muy positiva para ustedes. Y ya lo saben, mis ángelitos, no me juzguen un libro por la portada porque se pueden llevar sorpresas desagradables. A portarse bien y a ser felices, mis ángeles, y que no se les olvide. Suscríbanse si no están suscritos, regálenme un like si les gustó el video. Y por supuesto, compartan este video con todos sus amiguitos y con sus amiguitas para que crezca más nuestro canal. Bendiciones, mis ángeles. Y no olviden que los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.